En la piscina del gimnasio fiscal se desarrollaron clases a alumnos de diversos colegios de nuestra ciudad, de segundo, tercero y cuarto básico. Este programa fue empleado por primera vez en el año 2009, en estilo piloto es leña dura, pero esta vez es ya más extenso que versiones anteriores y con intenciones de poder continuar en próximos años. El alcalde de Punta Arenas, Vladimir Mimisa, señaló al respecto. Bueno, estamos culminando la primera etapa, el primer semestre del año, y nosotros estamos realmente muy contentos, muy satisfechos. Antes esto era un privilegio, solo para algunos niños. Hoy es para todos los niños de los colegios municipalizados de Punta Arenas. Este fue un sueño hecho realidad para muchos. Cuando se nos presentó la posibilidad de administrar este centro deportivo, esta piscina, no dudamos. Y yo creo que aquí se están viendo los resultados, padres y apoderados, la familia de los niños los han acompañado y ellos son evidentemente los más felices y esto tiene que tener un efecto multiplicador. Por eso es que estamos dispuestos a enfrentar nuevos desafíos, pese a las limitaciones que hoy tiene la educación pública, no solamente en la región, sino en todo el país. Después de un largo trabajo y con la responsabilidad de más de 500 alumnos de 18 de los 19 colegios municipalizados de nuestra ciudad, este taller finaliza su primera etapa, la cual se centró en el tema de seguridad en el agua. Posteriormente, en la próxima etapa del taller, se enseñarán estilos de nado. Enrique Esparza, coordinador comunal de educación extraescolar, agregó. Es la culminación del proceso que participaron los niños en la primera etapa del programa de innovación educativa en natación. Con la experiencia acuática de los niños del primer ciclo básico que participaron en este programa de natación, que es dirigido por la Coordinación Comunal de Educación Extraescolar, en el marco de todo un plano de un enfoque distinto de la clase de educación física realizada en la PISI. El incentivo al deporte de los niños de nuestra ciudad es algo muy positivo, ya que el deporte debería ser parte importante de la vida de todos.